En esta triste canción Quiero expresar mi aflicción No es fácil ver que soy invisible El mundo se dispersa en pensamientos vanos Que no tienen razón de ser débil a que no son Valiosos ni preciosos en nuestro ser Y yo sigo aquí sonriendo A pesar de mi adversidad No me rindo ante nada Seguiré luchando hasta el final Aunque la oscuridad quiera Encerrarme para siempre Yo seguiré brillando eternamente Para no morir Sumida en la oscuridad Traté de hallar una luz A pesar de mis temores Pude luchar Las dificultades me vuelven Más fortuna de lo que imaginé Pero es imposible no notar Que me encuentro sola en este cruel mundo Créime en tu mirada Que no era invisible Pero todo fue un sueño Ahora vengo a enfrentar mi realidad Mis pensamientos dispersos Y un corazón que mató Lágrimas incensantes Que siguen fluyendo en mí Bezo River Perseguiré lalege Más fortuna de lo que no me danás A pesar del sufrimiento, sigo creyendo en mí misma Y así puede ser más fuerte frente a cualquier adversidad Y esa cruce mentira que alimentaba mi emoción Está siendo desfalecida por esta dolorosa verdad A través de estos versos, quiero transmitir aquello Que mi corazón se calla y no se atreve a confesar Mi alegría florecerá, lucharé incesantemente Para que todos mis sueños se comienzan en realidad Música 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 Música